Los alumnos de la Escuela de Cocina del Sembrador han recibido hoy la visita de la directora de formación profesional en la región, Marta Roldán. Durante su visita ha asegurado que tras la pandemia no ha decaído la oferta de formación de empleo y que tanto profesores como alumnos se han adaptado a realizar las clases de forma telemática. En cuanto a los anuncios que deja esta visita, habrá una dotación de 38 millones de euros para centros de formación de la región en diversas modalidades, tanto para formación de trabajadores ocupados como para la formación de desempleados.